Hace unas semanas cuando Carlos Poblete me invitó a esta charla me puso como un poco en un problema que es que me dijo que le entregaron un título provocador más bien entonces yo decidí hacer este título que se llama lecciones de la ciencia del aprendizaje lo que sirve y no sirve en educación y lo primero que debo decir es que yo no me voy a hacer cargo de lo que sirve y no sirve en educación es una pregunta que va a quedar abierta pero lo que sí me voy a hacer cargo es de darle las condiciones en la cual uno podría llegar a responderla desde esta perspectiva particular que les voy a enseñar como dijo Carlos yo soy neurocientífico yo estudio cerebro y neuronas y me he visto atraído a este estudio o hasta el diálogo que debemos tener con el ámbito de la educación porque primero que nada uno se imagina que si la educación y las relaciones sociales que en los cuales estamos involucrados en el mundo de la educación tienen que ver con el cerebro bueno algo podría decir uno desde la neurociencia respecto a ese tema y vamos a ver que esa aproximación digamos tan naif tan inocente en realidad no es la aproximación correcta para pensar del fenómeno de cómo desde distintas disciplinas relacionadas a la neurociencia nos acercamos de la educación entonces la gran pregunta que yo pongo aquí ante ustedes es que sirve y no sirve en la educación dónde encontrar esa respuesta y será necesario preguntarle a un experto para responder eso entonces vamos a abordar la primera parte que es eso de los famosos expertos a ver si yo podría llegar a responder eso entonces este es el temario de una presentación que es bien larga pero son hartas de apo y espero que pasar relativamente rápido para que tengamos un tiempo para responder preguntas bueno entonces mi introducción respecto a los expertos es con dos ejemplos el primer ejemplo viene de este libro publicado no hace mucho tiempo o sea hace unos meses atrás que es el libro de ya de Connie Horvath que más o menos conocido y su colega David Bott no es tan conocido que se llama 10 cosas en que las escuelas se equivoquen y él se hace la siguiente pregunta ¿quiénes son los expertos en educación? ¿quiénes son los expertos que tienen que ver con lo que a uno le gustaría que influenciar el trabajo directo en el aula? entonces hace el siguiente ejemplo que es muy bonito él se dedicó a ver por ejemplo quiénes son en un congreso de contadores profesionales de otro ámbito en ese congreso las conferencias llamadas plenarias o los presentadores principales ¿quiénes eran? y él dice que de 7 a 8 que 7 de los 8 que presentaron como las conferencias más importantes eran efectivamente contadores en ejercicio o abogados fiscales en el caso de esta profesión en la misma época más o menos había otra conferencia sobre docencia de excelencia de la Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular ¿ya? súper largo el nombre en que solo uno de los 13 presentadores destacados era un profesor de aula y además habían aunque 7 eran académicos como yo por ejemplo que estoy en la academia en la universidad otro ejemplo de la misma época la conferencia de Derecho Médico Australiano el 8 de los 9 presentadores destacados eran médicos o abogados en ejercicio y paralelamente la conferencia de la Asociación Australiana para la Enseñanza del Inglés 0 de los 11 presentadores destacados eran profesores de aula aunque 6 eran académicos entonces ¿cuál es el mensaje que nos lleva esta reflexión? que mientras la mayoría de las profesiones y las conferencias profesionales que uno esperaría ver la gente que tiene la experiencia en donde uno cree influenciar directamente donde se hace el trabajo cuando se trata de profesores y de maestros aparentemente no se considera al profesor de aula como un experto profesional del área que uno quiere influenciar directamente y eso que pasa en Australia pasa en otros países y por cierto pasa en Chile entonces ahí les dejo como una primera reflexión lo otro que me compete más directamente a mí es lo que yo llamo la seducción de la neurociencia y este ejemplo está sacado de ese libro que se llama 99 estudios de la ciencia del aprendizaje un libro que salió hace muy poquito en su segunda edición que es plantea muestra el siguiente trabajo ahí está la referencia no se alcanza a ver referencia bibliográfica de un estudio hecho en la universidad de Yale por la señora o señorita Dina Weisberg por allá hace bastante tiempo el año 2008 en el departamento de psicología y ellos hicieron la siguiente pregunta existe una tendencia creciente y ustedes concordarán conmigo de que en la sociedad a querer explicar el comportamiento o la experiencia humana a través de la lente de la neurociencia como que todo sea como tenga una explicación neuroalgo por otro lado es evidente que hay explicaciones que que uno tiende como a engancharse o a sentirse más motivados con explicaciones que son como neurocientíficas y ellos decidieron explicar bueno qué tan seductoras y poderosas pueden ser esas explicaciones entonces para eso dividieron un estudio en que buscaron algunas cosas como hechos más o menos conocidos por todo que uno asume relacionados con el aprendizaje con el comportamiento por ejemplo uno que el que aparece explicado aquí pero trataron varios que fue qué pasa si uno cómo uno explica la creencia esta de que uno cuando uno piensa que la gente debería conocer por ejemplo cuál es la capital de la región de O'Higgins que es Rancagua y uno tiene la creencia de que el 99% de los chilenos debería saber eso como tú no sabes eso siendo que en la realidad ese tipo de creencias o que tiene uno respecto a qué tan cierto es un hecho que uno considera que todo el mundo debería saber en realidad eso por lo general esos fenómenos el 50% de las personas saben de lo que tú estás hablando cuando son hechos evidentes entonces ellos hicieron por ejemplo en ese caso bueno qué pasa si yo le explico a un grupo de personas este hecho y lo quiero explicar desde el punto de vista de la neurociencia es decir por ejemplo nosotros escaneamos el cerebro y vimos que una zona se activa más o menos dependiendo si la persona conocía o no el lugar por ejemplo hay un hecho científico entonces lo que ellos encontraron ante un set ese no era el único encontraron varias cosas que es más probable que las personas califiquen las explicaciones como más satisfactorias acerca de psicología o aprendizaje si van acompañados de la jerga neurocientífica ya si yo le pongo algo de neuro algo o una técnica digo que yo probé esto con esta técnica de la neurociencia la gente tiende a creerlo a hacerlo más válido incluso si la información original es totalmente falsa o inventada si yo le pongo esos elementos la gente lo cree lo cree más ya por otro lado ellos dicen que este este efecto seductor inclusive funciona cuando la explicación original se considera débil o de bajo nivel bueno resulta que tanto los principiantes como los que tienen algún conocimiento neurocientífico pueden caer en estas en la creencia por ejemplo que acompaña una explicación de imágenes cerebrales una escáner por ejemplo como evidencia pueden ser sustento suficiente a una explicación que es falsa ya y lo más interesante que que me parece a mí en el estudio que encuentra que solamente las personas que tienen un conocimiento vasto es decir expertos por ejemplo en esa área no caen en el engaño y esto lo testearon por ejemplo con estudiantes de psicología y de educación de esa universidad o sea gente que digamos que son gente que está en formación en un área y que se supone que tienen un cierto background esto me hace recordar que yo hace poco yo dirigí una tesis de un estudiante de pedagogía en mi facultad que se dedicó a averiguar esto de los neuromitos ya qué tan prevalente eran los profesores en formación en mi facultad una facultad que hay muchos neurocientíficos historia corta él descubrió que no hay diferencia entre la prevalencia de ciertos neuromitos y creencias en mi facultad que forma se supone profesores de química y biología con un cierto fundamento neurocientífico con respecto a cualquier profesor de otra parte del mundo o sea los neuromitos prevalecen a pesar de eso interesante bueno entonces el mensaje principal que les quiero mandar el día de hoy que se ven para la casa que en los últimos años varias universidades a nivel del mundo se han dado cuenta de esto de que la neurociencia que yo estoy por ahí abajo la neurociencia es una de las tantas disciplinas que pueden contribuir a entender el aprendizaje entonces por acá tenemos por acá lejos la psicología cognitiva por acá la psicología y también las prácticas o las técnicas de los profesores por acá por acá computer science o sea ciencia computacional diseño instruccional para acá uff para acá casi me caigo de mi set virtual etcétera entonces y esto yo creo que tiene mucho sentido para los que son profesores porque se dan cuenta que este ámbito tan misterioso que es el aprendizaje que hasta el día de hoy no tenemos mucha idea cómo funciona tiene que nutrirse para entender esto de distintas disciplinas pero precisamente qué es lo que entendemos nosotros qué es relevante para el aprendizaje de nuestros estudiantes aunque no sé desde el punto de vista de la neurociencia no sepamos exactamente cuáles son esos procesos qué es lo que le pasa a la neurona entonces lo interesante de todo esto que la pandemia y voy a ver el lado como positivo nos dio la oportunidad para explorar eso y aquí me voy a referir entonces esta imagen yo creo que es muy habitual para ustedes el profesor por allá y lleno de mantallas en negro que por diversos motivos los estudiantes tienen su cámara apagada entonces ahora vamos a ver un poco esos que parecen años digamos pero fue como año y medio o dos años en que dejamos de estar en las aulas y nos vamos a poner particular foco en aquellas cosas que son relevantes para el aprendizaje entonces por eso lo titulo ¿qué dejamos atrás antes de la pandemia? entonces las cosas importantes en una sala de clases y ya sea por formación yo sé que aquí entre la audiencia hay muchos profesores de formación yo debo decir que soy un pedagogo aficionado no más soy neurocientífico que me encuentro en la contingencia de hacer docencia para lo cual yo no recibí ningún entrenamiento más que imitar a los buenos ejemplos que yo he tenido en mi vida o en mis colegas de cómo hacer una mejor docencia y que es lo que uno se da cuenta de eso que hay cosas que los profesores hacen que tienen un impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes uno de eso es lo que ustedes suelen denominar el modelar que es precisamente mostrar el tipo de rendimiento o de operación que quieren que realicen los estudiantes explicarlo paso a paso y esperar que ellos lo repitan y de manera supervisada lo otro que es súper importante es la famosa retroalimentación estar constantemente respondiendo a las inquietudes de los estudiantes y yendo a ver en qué están fallando por ejemplo en hacer un ejercicio o en hacer algún tipo de trabajo en grupo y retroalimentando ese proceso y lo otro que en inglés se llama preguntas en frío o sea lo traducido literalmente o cold calling que es una técnica de hecho de mercadotecnia que es que el profesor cuando está en una sala de clase tiene acceso no solamente a escuchar y ver al estudiante sino que hacer una especie de análisis de la conducta de los estudiantes la postura las expresiones faciales si están mirando para otro lado y interrogar a los estudiantes y hacer un rápido muestreo empleando como lenguaje estadístico de si la clase como un todo o ciertos estudiantes están entendiendo o no lo que el profesor está explicando y eso son cosas que uno hace habitualmente en la sala de clase y por último y ciertamente no es menor porque hay muchas evidencias que muestran que es súper importante está el clima emocional algo muy particular que se ha sido dañado durante esta pandemia que es que el profesor puede establecer el lazo contacto y amistad con sus estudiantes y generar un clima agradable para que los estudiantes se sientan que el profesor se preocupa de ellos profesor o profesora perdón se preocupa de ellos y para el profesor es relevante que ellos entienden y aprendan y eso es lo que podemos llamar así bien laxamente el clima emocional que se puede sistematizar ya a través de por ejemplo recordar fecha con los fechas importantes para los estudiantes en el plano personal como cumpleaños etcétera etcétera bueno todo esto todas estas actividades contribuyen lo que en psicología cognitiva aquí nuevamente en un área que no es directamente la mía no en la neurociencia que es la psicología cognitiva que es la formación de esquemas mentales ¿qué es lo que es un esquema mental? ahí tenemos un gráfico que quiere decir que las ideas los contenidos las experiencias las habilidades se van conectando eso es lo que podemos decir a nivel del cerebro y forma una especie de red con ciertas ideas centrales algunos se acordarán de la película ¿cómo se llama esta película? no la película Lucy la otra la de animada ¿cómo se llama? inmensamente no inmensamente ¿ya? no no inmensamente bueno esa de intensamente bueno esa de las emociones que hablan de las ideas centrales ¿ya? que hay ideas centrales que tienden a aglutinar y conectar experiencias conocimientos ¿ya? y eso es lo que representa este esquema pero eso se va construyendo en el tiempo por un lado hay un proceso que es el aprendizaje mismo como se va construyendo esa este árbol de conexiones este lo que se llama esquema mental y por otro y esos idealmente van a quedar almacenados si se hace un buen proceso de enseñanza y el aprendizaje en lo que llamamos memoria de largo plazo pero resulta que hay un continuo flujo de experiencia de contenido y desde la memoria hasta otro tipo de memoria que se llama la memoria de corto plazo o perdón la memoria de trabajo perdón que si estos conocimientos pasan muchas veces por la memoria de trabajo suelen consolidarse y quedan retenidos por más tiempo en la memoria de largo plazo y muchos de los procesos de la educación tienen que ver precisamente con evocar esas memorias del contenido o de las habilidades que enseñamos traerlo a esta memoria de trabajo y traerlas una y otra vez y eso va a reforzar que esto quede digamos retenido en la memoria de largo plazo pero esto bueno esto no es tan fácil esto era una caricatura digamos pero no es tan fácil porque ustedes educadores y educadoras saben muy bien que esto depende de muchos factores aquí un pequeño resumen de todos los factores primero está esa flecha súper importante que es la atención que todo esto funciona más o menos bien si logramos capturar la atención del estudiante o la estudiante y eso y a su vez la atención va a depender del ambiente de aprendizaje los hábitos de estudio la concentración y también múltiples exposiciones al contenido y hablando del proceso mismo del aprendizaje va va a ser súper importante la claridad de la comunicación de la idea los recursos y el diseño de las actividades que yo utilice pero a su vez el que eso realmente sirva para ser consolidado como memoria de largo plazo va a depender del conocimiento previo la experiencia los hábitos de estudio la motivación que tenga el estudiante pero a su vez esos últimos factores van a depender del contexto social las oportunidades que han tenido en la vida o también depende en cierta medida del currículum y la calidad de la educación y esta parte que dije que era muy importante que es poder consolidar las memorias haciéndolo pasar por la memoria de trabajo va a depender también de que le demos múltiples oportunidades de tener lo que se llaman actividades generativas es decir que hagan cosas con ese contenido de distintas maneras o con esas habilidades que les estamos enseñando y también una práctica de vocación retirada es decir continuamente no basta con una sola vez sino con dos o tres veces retomar esos contenidos o esas habilidades desde la memoria de largo plazo traerlas al presente hacer cosas hacerlos pasar por la memoria de trabajo de tal manera que puedan consolidarse y obviamente la memoria de trabajo y es una característica que tiene que es pequeña no es inmensa como la memoria de largo plazo así que requiere pequeños pasos muchas veces codificación dual es decir de los contenidos las habilidades estén presentados de más de una manera en conjunto y todo eso va a contribuir a lo que llamamos una activa construcción de esquemas bueno y habitualmente y aquí lo enlazo con las diapos que eran un poco obvias para los que son educadores no es tan obvias para mí que trabajo en el laboratorio y aquí habitualmente el profesor hace eso monitorea la formación de estos esquemas mentales que está ahí está la profesora con su esquema mental pero por allá hay una chica aquí como que parece que no está entendiendo mucho su esquema está muy pobre aquí parece como que entendió la mitad por allá al fondo hay un señor que no sé qué está haciendo aquí en la sala de clase tiene el signo de interrogación parece que otro profe que está haciendo el seguimiento a la clase y por aquí hay alguien que no entendió mucho tampoco y hay otro que entendió la mitad entonces esto ciertamente yo lo estoy formalizando de una manera digamos gráfica pero ciertamente los profesores que llevan muchos años de práctica han desarrollado habilidades para hacer este monitoreo de la clase bueno pero esta es la parte triste ya todo eso parece así adiós que lo dejamos en el pasado y ahora estamos en pandemia y pareciera que no no hay chance de recuperarlo entonces ahora yo le quiero siguiendo con el tema del aprendizaje cómo podemos rescatar alguna de esas cosas que ocurren en el en el en el aula real pero ahora en el contexto de pandemia netamente no porque yo le estoy diciendo de que uy el futuro y el futuro de hacer clases online sino que simplemente dado que visitamos esas cosas que son importantes en el aprendizaje presencial cómo podemos tener alguna mínima chance de en este segundo año de pandemia de de poder rescatarlas y hacer un uso para lo más importante que pensamos que es el aprendizaje entonces primero hay que revisitar rápidamente qué es lo que aprendimos o qué hicimos el primer año de pandemia bueno el primer año de pandemia los primeros meses no sé al menos yo no sé ustedes pasé mucho tiempo tratando de averiguar la aplicación cosas así aprendiendo a usar Zoom que es tratando de buscar digamos las mejores aplicaciones que se adaptaran uno a mis habilidades personales porque no todos somos hábiles de la misma manera y lo otro a los objetivos que yo quería lograr con los estudiantes ya también al igual que ahora seguimos hicimos muchos webinars estuvimos metidos en muchos webinars tratando de aprender de aquí de aquí de allá nuevas herramientas pero bueno y al poco tiempo ya en algunas universidades antes que otras nos dimos cuenta que no todos los estudiantes estaban como en las mismas condiciones ya no todos estaban esta como caricatura digamos de 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 clase así si todo ordenadito de hecho había un ejemplo de que uno de los principales problemas no todos era el problema de la conectividad que internet no llegaba bien a cualquier parte y tenía que y tenían algunos estudiantes que subirse a los techos ya a ver permiso y un poquito de ruido ok ya volví bueno entonces no todos están en las mismas condiciones pero también nos pasó esto ya que al poco tiempo se hicieron notar en los problemas que tuvimos en la docencia online y pasó esto de que empezamos a hablar en la pantalla oscura ya y como dije al principio ya sea por elección o por problemas de conexión los estudiantes no se mostraban en las pantallas ahora yo no culpo mucho eso porque en realidad en este tipo de conexión zoom es algo que no es para nada natural de hecho el contacto este estrecho que es vernos las caras cara a cara en una pantalla es algo que por lo general nosotros tendemos a evitar el ejemplo típico acá de que si nos metemos en un ascensor nosotros no miramos no nos ponemos a mirar en las caras a los demás tendemos a evitarlo a darle la espalda inclusive o ver nuestro aparato celular y evitar el contacto el contacto cara a cara porque eso es agotador significa mucha carga y eso nos fatiga entonces primero que nada aquí hay algo una presunción de las cámaras prendidas que estábamos equivocados lo otro es que también en una sala normal que puede ser este salón que hay aquí en una reunión donde hay una persona ya hablando siendo el presentador principal ese de speaker ya hay otra gente que está N que nos está prestando atención otros que están por acá en C que están conversando pero en realidad eso quiere decir que en una situación normal de clase de la vía normal no estamos todos mirando hacia el frente a la persona que está hablando entonces ciertamente el tratar de forzar esto genera mucha lo que se denomina carga cognitiva y nos tiene en la situación de acotamiento actual bueno ese es mi diagnóstico desde el punto de vista de lo que se sabe de psicología psicología cognitiva de por qué no está resultando esta en las clases Zoom pero sería muy descortés de mi parte no tratar de darles una solución al menos desde mi punto de vista a esta situación nuevamente y no perdamos de vista el foco para poder recobrar algo de eso que teníamos en experiencia presencial bueno y para eso cómo podemos generar oportunidades de aprendizaje en esta vía al Zoom para eso yo escribí un documento un poquito bueno no tan largo que se llama modelo de clase activa del Zoom ya lo pueden descargar ahí con el código QR o irse a esa dirección muy larga pero sale más fácil sacarle foto al QR ya y eso baja en un PDF y que básicamente explica esto esto se ve yo sé que no lo van a notar en sus pantallas pero no importa porque se lo voy a explicar ya pero este es el modelo de una clase en Zoom con varias etapas y tiene varias características que las voy a explicar uno por uno de manera rápida ya primero que nada que tiene varias pausas esto digamos es una clase de una hora ahí en la primera columna son los tiempos de duración de actividades y las actividades de que se tratan y acá una descripción ya entonces primero hay varias pausas indicadas con el número uno durante toda esta clase y lo otro que hay los bloques en general de la clase son muy cortos no más de 15 minutos y uno de los procesos que son importantes para consolidar el aprendizaje es lo que se llama práctica de vocación recordemos que definimos cómo tomar estas cosas de la memoria de largo plazo traerlas al presente a nuestra memoria de trabajo hacer algo con ello y eso ayuda a a la a la consolidación y hay varias oportunidades durante toda la clase para hacer eso hay también tiempo de desconexión entonces suena algo totalmente contraintuitivo yo incorporo ay tengo que salir para el otro lado ahí el los puntos el punto 4 y hay uno por acá que me tapa mi mesa virtual no contaba con eso ya son tiempos en que yo le digo a los estudiantes que se desconecten eso es totalmente contraintuitivo pero no es una desconexión gratis tiene un propósito y por último múltiples instancias que está marcado acá con números de 5 múltiples instancias de retroalimentación oye pero profesor cómo va a retroalimentar si no les ve la cara bueno ahí tenemos que echar mano de otras herramientas por ejemplo el chat del Zoom que es muy útil entonces primero que nada aquí la parte inicial de la clase obviamente es la introducción pero fíjense lo que dice ahí muy corta terriblemente corta tres minutos y es algo yo sé que esto para los profesores con años de experiencia les va a parecer un poco obvio pero los profesores universitarios que no tenemos entrenamiento en pedagogía no es obvio entonces primero que nada algo súper importante para el aprendizaje es tener esta como conciencia de la película completa al inicio de la clase muchos profesores lo hacen con mapas con mapas conceptuales así relacionando ideas gráficamente otros un poco más lineales como yo hacen un temario así mostrando todo lo que van a mostrar pero cuál es el propósito de esto resulta que la idea de esto es que trate de imaginarse tratando de resolver un puzzle sin tener la imagen que queremos construir ¿ya? entonces ¿y eso por qué? porque nuestro cerebro es más fácil hacer las conexiones entre los distintos elementos por ejemplo digamos contenido si yo tengo lo que en inglés se llama the whole picture la película completa al inicio de mi clase y eso echa mano de una propiedad de nuestro sistema nervioso que nuestro sistema nervioso es súper bueno para ver patrones donde no es evidente al menos para los computadores ¿ya? es que ustedes pueden ver un patrón formado por ramas de árboles y es porque en nuestro cerebro es súper bueno para hacer ese tipo de conexiones ¿ya? entonces es muy bueno presentar al estudiante de una manera breve al principio de la clase hacia dónde vamos ¿por qué? porque hacemos uso de esta propiedad que el cerebro humano es bueno para hacer este tipo de conexiones y aquí lo que ¿y cómo yo puedo capturar la atención de los estudiantes? bueno haciendo uso intensivo del chat pero no de cualquier manera por ejemplo uno puede iniciar tratando de explorar el conocimiento previo del estudiante con una pregunta corta al inicio de la clase aquí en la ventana del chat y algo que aparentemente es muy interesante es para los estudiantes y en algo ayuda al clima emocional es hacer que los estudiantes sientan que la pregunta de uno le importa o sea la respuesta de ellos le importa a uno como profesor y a los compañeros como compañeras ¿cómo hacer eso? muy fácil uno plantea una pregunta y le dice a algún compañero que no preguntó que lea la pregunta que más le la respuesta que más le gustó y eso es una manera de rápidamente enganchar la atención los estudiantes entonces estamos aquí recordemos nuestro modelo tratando de capturar la atención al principio de la clase y el ejemplo que les voy a poner ahora es lamentablemente o buenamente dependiendo de cuál área se desempeñan ustedes es acerca de docencia universitaria porque es la que yo hago ya no voy a hablar porque yo no soy un experto como ya lo vimos al principio voy a hablar de la clase en aula especialmente en el contexto de clases con niños pero esto podría ser de utilidad para los profesores de enseñanza media entonces algo que yo utilizo mucho usando el lenguaje de las series es lo que llamamos el 5 minutes recap o sea en 5 minutos por ejemplo hablar como modelo de introducción de una clase una contar lo que fue la clase anterior ya entonces nuevamente para contextualizar a los estudiantes hacia donde vamos ya y uso mucho el 5 minutes recap y me aseguro de que mis clases son súper largas de este curso de fisiología por ejemplo son muy largas y densas y es todo un reto para un profesor decir lo más importante de la clase en 5 minutos ya entonces ahí le dejo el desafío y otra cosa que ya durante la clase fíjense la clase ya dice dura 15 minutos ¿no? ¿ya? oye pero no alcanzo a pasar todo el contenido así ok hay un problema en eso pero hay maneras de abordarlo y para eso yo utilizo un sistema que es relativamente antiguo que se llama el Cordial Note en vez de entregarlo a los estudiantes el PPT o el PDF con las diapos del PPT yo le entrego esta plantilla que es que especialmente en alumnos de primer y segundo año e inclusive uno ya se encuentra con alumnos de niveles más avanzados en la universidad no saben tomar apuntes y el Cordial Note es una estrategia relativamente antigua inventado en la universidad de Cordial que básicamente lo que yo hago es les entrego las diapositivas en este Word en este templado de Word y ellos pueden tomar apuntes acá ya sea lo imprimen o o le escriben directamente al computador durante la clase ¿ya? y la idea de esto es que este es un trabajo que en una parte lo van a hacer en la sala o sea en las sesiones que están conectados y en otra parte se puede hacer después en la casa o a continuación de esta sesión por ejemplo una vez que que pasa al final de la clase podemos hacer que se reúnan en grupo en grupo Zoom y que compartan la información para completar su Cordial Note y empiecen a hacer algo cosas ideas resumidas por eso hay que dividir la clase como en secciones de no más de 10 diapos o de tratar de condensar el contenido en que puedan identificar por ejemplo la idea principal y secundaria de esta sección de la clase ¿ya? entonces nuevamente ahí estamos haciendo acá la caricatura que está acerca de los procesos de aprendizaje estamos trayendo nuevamente desde la memoria de largo plazo para poder consolidarla a la memoria de trabajo con una actividad breve corta en la sala de clase y de aquí hay otro otro momento de pausa después de estos 15 minutos en que yo puedo ya hacer una pregunta un poco más dirigida que puede ser lo que acabamos de ver un poco más elaborada y nuevamente con la participación de los estudiantes y después de eso para evitar precisamente esa fatiga de pantalla ahí desaparece mi mano para evitar esa fatiga de pantalla esto es una buena oportunidad para desconectarse por ejemplo decirle que ellos individualmente se desconecten 15 minutos revisen su apunte y después vuelvan o si les es más grato para ellos trabajar en grupos en grupos zoom compartiendo sus apuntes en este formato que se llama cornel note entonces sacamos esta cosa como un poco invasiva que el profesor ahí hablando en primer plano y los hacemos trabajar independientemente ya sea como dije individualmente con impreso o acá con estos grupos zoom bueno y aquí viene la gran pregunta algo que muchos profesores estamos sufriendo ahora el famoso tema de la retroalimentación que se ha transformado en una especie de mantra los estudiantes dicen profes necesito retroalimentación entonces uno escribe si tiene un curso grande como el mío de 70 alumnos tengo 70 retroalimentaciones entonces es medio complicado pero por eso hay que echar un poco de mano de la evidencia y nuevamente recordando el aula presencial de que aparentemente y eso se ha investigado por años en la psicología ni siquiera psicología cognitiva que es mucho más efectiva la retroalimentación de tipo verbal que escrita ¿por qué? porque la verbal nos permite retroalimentar pero hacer preguntas en frío volver a retroalimentar hacer una dinámica distinta que no nos asegura que nuestra realimentación de la pregunta de la prueba tanto el estudiante sepa o entendió lo mismo el estudiante 1 que el estudiante 70 entonces lo mejor es hacer retroalimentación de las pruebas pero en sesiones grupales con todos los estudiantes y de manera verbal por último otro tipo de actividades para hacer esta práctica de vocación desde en memoria de trabajo de los contenidos que vimos ahora o la semana pasada está algo que ustedes muchos profesores ya conocen que de hecho lo toman mucho como una actividad de tipo formativa pero en el fondo es una actividad de práctica de vocación que se llama el ticket de salida ¿verdad? y hay tickets pero aquí estamos expandiendo un poco más si ustedes van al tutorial que yo les mencioné al principio hay cerca de 26 actividades disponibles en ese instructivo tutorial de distintos tipos de tickets de salida aquí hay tickets de salidas individuales como acá en que yo le pregunto al estudiante ya escríbame aquí rápidamente qué es lo que se acuerda de hoy qué es lo que se acuerda de la clase pasada qué es lo que se acuerda de la clase de la semana antepasada qué es lo que se acuerda del mes anterior ya eso también es un tipo de vocación que evocación de memoria que habitualmente no se hace y están otros un poco más interesantes como estos se llaman este de acá como estoy sabiendo del set que se llama relevo de vocación en qué consiste eso que formo grupo de A4 y le digo al grupo que hagan la siguiente actividad que la primera persona diga escriba en ese casillero en el primer casillero extremo superior e izquierdo qué es lo que se acuerda de la clase de hoy ya en dos minutos después en el casillero siguiente se le pregunta al compañero que se acuerda él que no aparece en el casillero de al lado es una especie de carrera de vocación y así con el cuarto estudiante entonces esto se ha estudiado existe evidencia bastante contundente que este tipo de procesos ayuda a consolidar esta memoria de largo plazo precisamente trayendo las cosas que pensábamos que habían quedado claras y se recapitulan de nuevo en la memoria de trabajo y por último en la última sección de las clases hay una oportunidad para generar el clima emocional dejar a un lado la estructura de la clase tradicional y conversar con los estudiantes ahora yo guardo con mucho cariño esta diapo que es de marzo del año pasado cuando los estudiantes prendían la cámara y la guardo con mucho cariño porque esto no se volvió a repetir pero hay una oportunidad para hacer ya conversaciones más abiertas no del tema de la clase y que sería bueno aprovecharlo por último y algo para evitar la fatiga que estamos sintiendo ahora algo que podemos hacer y explicar eso un poco más largo es hacer es hacer habla invertida y construir con las actividades del año pasado las clases que van a tocar este año pero hacerlas desaparecer como sesión presencial por ejemplo todo lo que está en amarillo desde mi programa curso en amarillo esas clases no se dictaron este año sino que quedaron como actividades de varias maneras en el sitio web del curso que van apuntando a esa actividad a los objetivos de esa clase entonces para evitar esta fatiga de pantalla con los estudiantes bueno y oh estoy súper bien del tiempo entonces hemos aprendido de aprendizaje de cómo en una situación estresante yo puedo rescatar algunas cosas y tratar de adaptarlas a esta nueva realidad virtual pero como se trata de un magistrado de educación diferencial no puedo evitar hablar de las contribuciones de la educación diferencial que que tienen que ver con el aprendizaje y de lo que sabemos acerca del aprendizaje desde el punto de vista de la ciencia del aprendizaje entonces por eso puse la última parte lecciones desde la educación diferencial entonces para eso voy a utilizar un concepto relativamente antiguo que es el concepto de trayectores de aprendizaje que quiere decir que para lograr una habilidad es algo natural uno va pasando por etapas que son naturales y hay una progresión natural de pasar de una etapa a la otra o dicho de otra manera si quiero aprender a andar en bicicleta primero tengo que pedalear que es así no es al revés y todo tiene una secuencia lógica que se va a ir construyendo de habilidades para construir esta gran habilidad final que es andar en bicicleta pero sabemos que estas trayectorias de aprendizaje son muy variadas idealmente tenemos que llegar como para allá pero hay distintas como trayectorias dependiendo del estudiante y no necesariamente se llega al mismo nivel de desempeño para cada uno de ellos y estas ideas son antiguas son de la época de Piaget no estoy contando nada nuevo por otro lado es deber del profesor proveer con estrategia a los estudiantes para lograr que esos estudiantes en las distintas como asignaturas o habilidades que queremos potenciar alcancen esos niveles de desempeño entonces para hablar en resumido de esto de todo este proceso voy a hacerlo con sustituyendo todo esto de la trayectoria de aprendizaje por este ícono el ícono escalerita que representa un inicio de trayectoria y una meta y por un lado tenemos esto que hablamos de la progresión natural del aprendizaje y por otro lado el profesor o profesora proveyendo las estrategias para ir avanzando en esta escalerita ejemplo la habilidad de aprender a sumar idealmente uno quiere pasar de material concreto como pueden ser los bloques los famosos bloques de soltandines llamados los dines bloques ahí está el señor bienes por los que no lo conocían señor muy viejito aquí aparece en la foto entonces la idea es pasar de material concreto a finalmente en el aprendizaje de sumar llegar al cálculo mental ese podría ser un inicio y un final bueno ¿cuáles son los problemas que a uno se enfrenta con el tema de las trayectorias de aprendizaje? que uno tiende a pensar linealmente o sea como que toda esta variedad de estudiantes que hay acá o al menos eso es lo que piensa el profesor universitario me queda claro que los educadores diferenciales no piensan así que todos deberían como más o menos llegar a la misma trayectoria para salir como un resultado menos homogéneo bueno lo que ustedes saben más que yo es que tenemos una diversidad de posibles desempeños de los estudiantes tenemos un grupo de estudiantes por acá que desempeñan más o menos de lo esperado tenemos por acá estudiantes avanzados que están wow la captan de inmediato y llegan a niveles avanzados tenemos otros que rápidamente avanzan como a la mitad de ese que han estancado y otros que uff está difícil acá este otro estudiante ¿verdad? que no andan ni cerca y uno tiene como profesores digamos invertir tiempo en este estudiante para dar vuelta esta flecha para el otro lado y cuando empezamos a aumentar de nivel empiezan a aparecer otros fenómenos tenemos por ejemplo el fenómeno de que este estudiante el último se me cortó la mano llega súper bien muy avanzado allá pero tenemos también estudiantes que retroceden ¿ya? por ejemplo una situación de bullying eso es como lo típico sin ser experto lo que yo he escuchado situación de bullying por ejemplo hace retroceder al estudiante o a veces encontramos estos otros estudiantes que llamamos que son muy creativos ¿ya? y se inventan su propia trayectoria como que se salen un poco de este esquema que no hemos planificado y esta sería labor ideal del profesor poder potenciar esa trayectoria alternativa bueno reflexión adicionales de esta trayectoria bueno el desafío entonces va a ser como yo paso paso de esta situación a idealmente esta otra situación trayectoria de aprendizaje individuales reconociendo reconociendo que cada estudiante tiene como tiene su propia manera de aprender ¿ya? idealmente si tendemos a pensar linealmente uno debería tener como una estrategia individual para cada estudiante ¿verdad? ahora si uno lo piensa si uno sincera esto como profesor dice bueno si hago yo eso que está allá que es lo que siempre he hecho y me pongo a hacer esto otro en realidad uff es mucho trabajo ¿verdad? es es harto trabajo ponerme en esta situación y entonces no está fácil ¿ya? bueno entonces si yo tengo 30 alumnos la solución no es hacer 30 cosas distintas sino que es hacer una sola cosa es decir nuevamente el lenguaje gráfico como paso de esta situación mis 30 estrategias a una sola ¿ya? que me sirva para todos mis estudiantes y por lo tanto tenga menos esfuerzo para el profesor nuevamente o sea estamos haciendo en una sala este seguimiento individual de las distintas estudiantes distintas trayectorias y yo tengo en mi cabeza el profesor ahí monitoreando muchas estrategias distintas bueno idealmente queremos pasar de esa situación a esta otra situación ¿verdad? situación en que una sola estrategia me dé los distintos resultados para la diversidad de estudiantes que tengo y para eso voy a echar de la mano de la educación diferencial gringa por ahí me han dicho en otras escuelas de educación diferencial en esta no sé y después y después me cuentan que esto se enseña en la formación de pregrado y esto es algo que ustedes seguramente los que conocen bien lo explicarían mejor que yo que se trata de tener una serie de actividades en que el estudiante puede elegir y esto en español castizo se llama tableros de elección o tres en raya o en inglés se llaman choice board o tic-tac-toe assignment ya en inglés y este es un gato es decir cada una de sus celdas representa una actividad y la solución a estas para no es imponerle a los distintos estudiantes qué cosas hacer sino que ellos elijan en este tablero de distintas actividades su propia trayectoria de acuerdo a sus preferencias personales ya entonces ya suena muy bonito pero cómo construyo esto por ejemplo aquí tiene uno en que hay actividades o sea en general en este hay actividades como de bajo esfuerzo individual acá que tienen poco puntaje hay actividades intermedias y algunas obvias como sería aquí al centro como la prueba del curso y acá otras actividades que implican otro tipo de habilidades trabajo en grupo representación de teatro hacer un software una presentación entonces se le pide al estudiante que este tablero de elección sea puede ser a su vez una herramienta como de evaluación y de rúbrica por ejemplo se le pide que tiene que completar 55 puntos para tener su mayor mejor calificación y puede elegir esta trayectoria o esta de acá eso es lo importante que al principio de una unidad uno establezca una especie como de contrato de aprendizaje con el estudiante porque queremos que el estudiante no deje digamos tirado a medio camino esta trayectoria de aprendizaje sino que la concluya y que mi trabajo sea monitorear esa trayectoria en las distintas opciones que elijan los estudiantes otra manera de ver esto una manera un poco más lineal son los tableros de opción pero como en el formato menú que básicamente es como que si la todas las flechas pasaran por el centro en que el plato principal sea por ejemplo la prueba de la unidad pero uno tiene una diversidad de aperitivos y postres pero los postres son interesantes porque los postres son como dice acá son opcionales pero es una oportunidad para el profesor que conoce bien a sus estudiantes de enganchar a aquellos estudiantes que sean más o menos complicados de enganchar en la actividad de sala de clase por ejemplo a Pedrito no es muy bueno para las matemáticas en mi asignatura así que le voy a poner un postre aquí un postre que Pedrito no se pueda resistir a pedirlo porque Pedrito es bueno para la pelota le encanta el deporte entonces una de mis postres que voy a poner acá va a ser que Pedrito mi actividad que yo propongo aquí es que pueda desarrollar una actividad en el patio de la escuela en que represente una cierta actividad con los números con un juego de balón etcétera etcétera entonces ahí yo engancho a Pedrito pero obviamente lo que está detrás de esto es que yo tengo que conocer a mi estudiante ¿cuánto puede durar esto? una unidad pueden ser de 3 a 4 semanas como pueden imaginarse requiere de una gran inversión del tiempo de planificar por parte del profesor cosa que no puede ser tan terrible para los profesores que tienen muchos años de experiencia porque han tenido la oportunidad de probar muchas cosas algunos han resultado y otros no y obviamente hay que verificar que todas las rutas posibles lleguen a los objetivos de la unidad y esto no solamente significa que para una cierta trayectoria sirva el tablero para llegar a distintos niveles sino que por ejemplo podemos ampliar la mirada y por ejemplo que cada una de las actividades signifiquen distintas habilidades del siglo XXI por ejemplo que están de moda comunicación colaboración creatividad pensamiento crítico o si queremos ser más clásicos una dimensión cognitiva según las taxonomías de Bloom que tenga a ver con el conocimiento la comprensión y la aplicación por acá o por último más neurociencia cognitiva que tenga a ver con conciliación de memoria práctica de vocación elaboración interrogativa y aprendizaje generativo que nos alcanza a ver acá actividades variadas bueno esto no lo inventé yo esto lo lo hace este señor con esa charla disponible en TED que se llama Joe Rule y según Joe Rule esto crea la paradoja del profesor ahí está una foto el señor Joe Rule es profesor de ciencia y está una foto de la sala de de su sala de clases de enseñanza media y lo primero que llama la atención es que el profe no está y están como todos trabajando en distintos rincones esto tiene obviamente mucho aire de Montessori pero con niños un poquito más grande y es lo que dice es lo siguiente el tradicional rol del profesor comienza a desaparecer surge el tutor junto a sus pequeños grupos de estudiantes y el aprendizaje se vuelve más significativo entonces esta es la paradoja del profesor hacemos salir al profesor de aquí del ambiente y se aprende más y esa es la presentación que tenía para ustedes el día de hoy que haya que en este momento sepas